Amigos, miren lo que se perdieron por no asistir a las reuniones. Hoy día tuvimos desayuno con Pachamama. ¿Y sabes dónde estamos ahorita? Estamos almorzando aquí con los cuantiminatis y con los inversionistas de Pachamama. Acá en Manolito, mira, estamos acá en Manolito comiendo y tomando rico. Mira, mira, mira qué chicha, qué chicha tengo aquí. Así que ya lo sabes, la próxima vez no te pierdas de estas reuniones. O sea, conoces gente interesante, haces amigos, alianzas, negocios, muchas cosas. O sea, la reunión es una excusa para aprender, para analizar oportunidades que se nos presentan en la vida. Pero lo más importante es que permiten el nacimiento de oportunidades. Y es lo más importante. Así que no importa la situación en la que estés pasando y no importa que tengas poco dinero. Recuerda que desde mil soles tú ya puedes ser parte de cualquier tipo de inversión o proyecto. Ya que existen los famosos colectivos que permiten a cualquier persona a partir de mil soles poder tomar una oportunidad. Ya sea en Pachamama, en Miami Beach, comprando hectáreas en la selva, lo que sea. Lo que necesitas es información. Pero si no mueves el culo, si no sales de tu casa, si no te pegas de esa cama, si dejas de hacer lo que estás haciendo y sales a buscar las oportunidades. Porque las oportunidades no van a ir por ti, pechiquitri, que tienes que moverte. Así que ya lo sabes, el otro sábado y todos los sábados, Pachamama está organizando unos desayunos. Así que ponte las pilas, dale click a los enlaces de abajo. Entra al grupo para que puedas enterarte de cuándo es la siguiente reunión. Así que te espero este sábado que viene. Y todos los sábados, desde agosto en adelante, en las oficinas de Pachamama. Desayunar rico y a conocer un poco más del proyecto.